Isaac, Isaac, es hora de salir no he hecho nada con Lazaro tampoco con The Forgarden tampoco yo creo que vamos a empezar con 3P de interrogación por lo menos vencer el corazón la asimilada otra que tenemos es DZNL X4P vamos a guardar esto ok es un buen item solamente que ya me acuerdo la dinámica de este compa creo que eso ya me acordé no se porque siento que voy voy algo lento bueno tiene un poco menos de velocidad supongo porque esta gordito ok bien ok mmm nada 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 muy aca mmm necesito mas velocidad de tiro para que salgan mas zaraguitas cuando bueno se destroza alguien y salgan las zaraguitas entonces ah rayos, si porque si no se inmolan en el momento oh genial 10 pesitos ya tenemos 11 pesitos de jalón bien en el anterior pues estaba de oferta pero no me interesaba tener ese uy que la ñonga a ver vamos vamos lo máximo que puedo tener creo son 10 creo y ok empecemos vamos que es en serio menos ah me van a matar vamos ok veamos que hay aquí para que me interese ya y 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 mmm Robin Jeff ¿esto qué es? vamos a ver mmm la tarjeta podría ser pues algo bueno pero necesito vida aparte no tengo mucho dinero y ahí al rato tengo un montón pero prefería cuidar cuidar eso pero creo que tal vez eso que tenía era con bombas por lo cual no creo que funcione aquí porque prácticamente no tengo bombas bien y ahí nuestra moneda bien, esto me gusta y ahora veamos ok, ok, ok no le di ninguno pero ok, eso me convence ese amigo estaría muy bien por el momento si, pero pues no Fruits Caves ah 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 estaba concentrado en el de arriba y no, vi el proyecto y trabajo necesito y ya ok, eso está bien mmm, esto me convence más oh, sí no en serio bueno si la dejamos esto también daño o sea, no estamos mal pero siento que no oh, Dios y vamos a ahí está pues más o menos no ah, bueno encerrame, encerrame, encerrame no esto me voy a donde me pegan rayos rayos esto irá a la tienda a ver si hay algo y 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 Bueno, un golpe más de alguno Acá y adiós, Chek Uff, uff, uff Ok, sonos, venes Sorry Uff, uff, uff Ok, ok Mano de mono, sí Ok Aquí hay cosas interesantes Pero que no me gustaría Ok Eso podría dormir un poco Ah, ojalá hubiera agarrado Bueno, ojalá tuviéramos Nuestro Uy El amigo que convierte corazones Eso no estaría tan mal Vamos Ojalá Vemos Es verdad, que tal Uff, uff Ej¡ 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 Ej Ej¡ Ej¡ Manchina, manchina, manchina ¿Qué peces, qué peces, qué peces? ¿Por qué está tan loco? ¿Qué rayos? ¿Esto no nos pasaba? Ahí está Bien Me han dado algo mejor Algo mejor, nos hubieran dado algo mejor Ok, para cavarla la malicia en el perdido Izquierda Ahora Bien Guardamos esto Eh, no estoy botando Ahora, hacia la derecha, veamos Ok, burglings, rayos Tomas daño No, uy Nada Nada Ok Ok. Oh, se que no es. Ahora me atrevería de ir hacia arriba. Ah, pines. Vamos, zombies. No, es que no me están dando... Aaaaaah, nada. Hay que ocupar esto. Sí o sí. Vamos, vamos. Ven, perro. Se reba. Ah, tampoco. Vamos, ya. Demió un buen ítem. Yo creo que fue porque la partida pasa por esa hombrosada. Ah, ya. Y está, está como de... Bueno, ya te dimos todo. Esto va a ser un asco. Qué raro. Vamos. Uy, uy, uy. Se tenemos un ítem grandioso. Y no lo estamos pudiendo aprovechar como se debería. Vamos, pero aquí... Ah, que la ñonga. Aquí tenemos este. Así que... Aprovechar. Vamos. Vamos. Ok, justamente lo quitamos. Ok, ya puedo agarrar más. Hace rato, ¿por qué nada más tenían el límite de 9, no? Qué extraño. Ah, otro ítem. Al menos me dio un poquito el daño. Pero me siento que no lo compensa. Ok. Bombs are keys. No puede ser. Esto no... No puede estar pasando. No puede estar pasando. No puede ser. Gajos. Gajos. No más Pires Pires De modo Vamos a buscar el Pires Adiós ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok 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 Bueno, hay unas llaves Acá Y dos llavecitas Vamos Vamos Que me ofreces Vida Nada más Eso es lo único que necesito Y... Fuga Ok 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 Es más velocidad Necesitaba eso Necesitaba eso Necesitaba eso Necesitaba eso Necesitaba eso Se ve que hay de este lado Ok Algo que pueda interesarme un poco Algo que pueda interesarme un poco Y vamos Ok, 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 ok Piensa... Ahí está Ahí, ahí déjalos, ahí déjalos No sé qué es No, oye, qué hiciste No, no, no Ah bueno Ah, yuck Ah, yuck Vamos Vamos Vamos, vengan para acá Perros Vamos Vamos acaparme, ahi esta bomb,surf,kina de nuevo, no, tampoco ay siento que casi la recaba y 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 vamos vamos un buen ítem un buen ítem mmm ah pues más o menos pero pero no tengo mejor y 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 esto me viene mal y 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 se me desaparecieron y vamos vamos un poco de suerte un poco de suerte mmm pues está malo está puede ayudarme ok ahora dos tres ahora y 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 Oh Vamos, vamos Vamos Voy a andar ahí sin rumbo Ok, no Ah, es en serio Ok No Tengo tres de suerte y me sale esta cochinada No mal No 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 Precious. No, puede ser bueno. Se agarra esto de una gracia. Necesito ir por lo que resta. Encontrar la sala del tesoro. Vamos a hablar, es la última. Necesito algo que valga, que valga la pena. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tratar de ir hacia arriba. Bueno, vamos a ir hacia arriba. Esta es la idea. Ah, una que se. Una que se. Una que se. Vamos a ir. Vamos a ir para. No, vamos a ir para. Vamos a ir para un lado. Vamos a ver Hay una X Creo que no ¿En serio? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, podemos ver ¡Adiós, dios, dios, dios! ¡Ah! 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 ¡Yesss! Bueno, esto... es recomendante ¡Sí! Sí, sí, buena decisión ¡Uff! A ver... Me va a salvar pero... puede ayudarme, ¿no? ¡Ah! ¡Que la... poneada! Vamos, ahí sale... Ahí está... ¡Ah! 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 callos orf... bueno, es que me viene mejor ¿quién? y vamos contra el primer jefe que sería... orf... 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 Vamos ¿Puede ayudarme? Veamos Sí, me aumentó el daño Al menos Y vamos No, 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 no Ah, es cierto que ya habíamos venido, reyes Vamos hacia arriba Más daño está bien, pero Vamos a mejorar, vamos a mejorar El laberinto ¿Qué es eso? 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 Uy, 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 ah No, no, no No, no, no Se me envía esto Espera Espera No, 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 no Tiene la mesa Espérat Richard ¿Qué es eso? Ya está Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene la mesa No, no, no Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ya, 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 ya mierda, ahí estás casi, casi ya, 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 ya. ¿Qué onda? Aparte de las explosiones también esas, las moradas creo que además de las explosiones también a esas. Ya da varias veces que me cubre este compadon. bueno, esta no me sirve mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es tratar de hacer a la arena. Me falta ese compa. Ahí está. Me gustaría que hubiera cofres. Y el que no es rayos. ¡Vamos! 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 No hay cofres rayos. No hay cofres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No. No. Esto está siendo muy complicado. No quiero pasar por ahí. Por acá. Por acá. No podría ser. Arriba. No está a la derecha. Aquí está. Gallos. Uy. Vamos. 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 Vamos a construir un cofre. Veamos que hay. El pequeño. Bah. Bueno. Lo intentamos. Bueno. Hagámoslo. Vamos. 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 Vamos a usar todos nuestros recursos. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no es Vamos Perro de... Vamos Rayos Pues bueno amigos, a pesar del pronóstico lo hicimos Sentí la verdad que valía a Nyong'a ya al último, pero se logró Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack, no den like, compartir y suscribirse Pues así es que les gustó Déjenme comentar, creo que me gusta Y bueno amigos, que estén maravillados Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!